En el discurso, el presidente presume un país de logros y resultados. Sin embargo, datos oficiales y hechos muestran otro panorama. Este gobierno no será recordado por corrupto. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero aún con la debacle, fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países. Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes. Entonces, estas obras generarán 150 mil empleos en el transcurso de este año. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios. Y en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. AMLO sostiene que vamos bien y descarta corregir el rumbo. ¿Ya en serio?